Gracias a ti por darme la oportunidad que no se me hubiese ocurrido nunca la verdad, hace un directo Bueno, siempre hay una primera vez para todos siempre hay una primera vez y bueno, damos salud también a todos los que os estáis incorporando y ya sabéis que esta charla después va a estar guardada para poder verla en historias aquí en tanto en Instagram como luego también lo colgaremos en Facebook y en Youtube para que lo podáis ver aquellos que no puedan tener Instagram o se lo hayan perdido ahora, etc. Entonces muy buenas a todos bienvenidos a todos los que os estáis incorporando, agradecer a Miriam y de la loca de las piedras pero antes de nada ¿Quién es ella? Os voy a presentar quién es Miriam Miriam Reyes es licenciada en Historia del Arte por la Universidad de Extremadura Máster en Patrimonio Histórico Arqueológico en la Especialidad de Arqueología por la Universidad de Cádiz con el TFM además muy interesante por cierto iconografía de la diosa Isis en Hispania en los casos de la Bética y Lusitania que algo algo nos va a sonar hoy ¿verdad? Algo, algo alguna cosilla alguna cosilla ha realizado varias charlas coloquios sobre arte arqueología historia mitología clásica y algunas visitas guiadas en Mérida y yacimientos de allí de la ciudad y redactora en la Cámara del Arte desde el 2018 y sobre todo es la que dirige La Loca de las Piedras que después de este vídeo tenéis que ir a darle me gusta a seguir a su perfil porque es interesantísimo porque no sólo habla sobre el mundo antiguo sino de toda la historia del arte de todo el mundo y de toda la historia y además lo transmite con pasión el arte la arqueología desde un punto de vista desenfadado y pero nunca sin perder el rigor histórico que es fundamental ¿no? ¿no? ¿no es el arte? Claro porque además la historia mola 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 mucho y aunque ella no me lo ha dicho también podéis leer ya os lo pondré en la cajita de descripción de del Facebook o de YouTube etcétera un un artículo suyo que está publicado en la historia heredada sobre sobre agua fuego y música el culto de Isis además es interesantísimo porque me lo he leído y está muy bien explicado así que gracias ahí ahí también lo podéis leer cosas cosas muy interesantes sobre sobre el culto de Isis que hoy vamos a tratar así que dicho esto vamos y después de la publicidad después de este vídeo tenéis que ir no solo a su perfil sino a Facebook porque justo a las 7 en punto sale una publicación programada dedicada a Isis y a un sincretismo dedicado a Isis con otras dos divinidades que os va a flipar en colores además Isis es flipante Isis es flipante sí porque además como va a estar relacionado con con lo de Isis que vamos a hablar hoy no os tenéis que perder en ninguna de estas cuestiones así que sin más dilación ¿qué nos puedes contar Miriam? sobre que no puedo contar porque puedo estar un montón de tiempo hablando de Isis pero vamos a abreviar un poquillo yo lo que para empezar tendría que saber quién es Isis ¿de dónde viene? porque todo el mundo claro pues no suena de Egipto ¿y qué hace una diosa egipcia aquí en Hispania? y en mi caso que me centré en la Béxica que es la zona así a grosso modo Andalucía y la Lusitania Extremadura y Portugal ¿qué hace aquí? pues una diosa egipcia que os enseño aquí en la imagen esta es la Isis de Egipcia con sus cuernitos de vaca y su disco solar era una de las nueve deidades de la cosmogonía leopolitana una de las de las cosmogonías más importantes de Egipto se hizo famosa o tuvo más adecto por el mito que protagoniza con su esposo Siri eso a lo mejor lo puedo contar un poquito más adelante pero me centro en Isis fue creando fue teniendo importancia poco a poco porque yo creo sobre todo que ofrecía una vida en el más allá pocas divinidades te ofrecían una vida en el más allá y fue acaparando bajo su manto su jala a un montón de divinidades egipcias por ejemplo a la diosa Ator que sería la diosa de la maternidad que de ella tomó los cuernos de vaca o el disco solar también a la diosa Nut que era diosa de Ultratumba y Isis también era diosa de Ultratumba porque su marido Siri era dios de los muertos entonces pues esto queda en casa al final o también Mut que era origen y mar de todo ¿y cómo llegó aquí a Hispania? pues como suele llegar la mayoría de las cosas por comerciantes por los navegantes los comerciantes llegó a las costas de Hispania y a las costas de Italia de Grecia toda toda esa zona pero no llegó a la Isis hasta que es Isia llegó una Isis helenizada y diría ¿eso cómo es? pues que en el siglo IV antes de Cristo Alejandro Magno que todos conocemos que era el amo del cotarro en ese momento conquistó Egipto y su su hombre de confianza Ptolomeo I Sote se proclamó faraón y ahí pues claro llegó y dijo pues aquí voy a unir yo los griegos con los isios y aparte de costumbres de vestimenta de de diferentes cosas unió las divinidades y como le gustaba Isis se ve que le gustaba Isis porque era de una divinidad bastante arraigada en Egipto la helenizó quitó todas estas estas ¿cómo te digo? no me sale estas abogaciones que tenía en Egipto y se convirtió sobre todo en diosa madre y en diosa de las aguas y ya no era la representación así tan seria ni herática que es el término concreto para para las representaciones Isis y se convirtió en una divinidad pues como estamos acostumbrados a ver a lo mejor a la diosa Diana más femenina aquí un ejemplo esta es una esta Isis se encontró en la villa de Diana Antíboli y la vemos ya totalmente romana romanizada con una toga tiene no sé si se ve muy bien ahí la sandalia sí algo se ve y aquí lleva un sistro porque también era diosa de la música que Isis valía para todo sí la verdad es que es una es una multiuso es multifunciones es una multiuso como la Virgen María que tenemos ¿cuántas Virgen María hay? ¿cuántas santas hay? tropecientas mil pues lo mismo con Santa Isis para así decirlo y se reconocía volviendo al tema a esta divinidad por este nudo el nudo isíaco era como el símbolo general para las representaciones de Isis y para la representación de su sacerdocio en Roma en el campo de Marte hubo un iseo y el iseo más importante y que mejor nos ha llegado está en Pompeya que es como el iseo modelo sí un templo ya pues romano y todos sabemos que los romanos eran cuadriculados para su construcción comentarte también que en Roma existían dos dos iseos dos uno construido que tú comentas y luego hay otro que lo construyó Calígula junto con Isis y Serapis que está si no recuerdo mal en las faldas del monte Celio no queda apenas restos de ese templo ni nada pero es hay uno que construyó Calígula el emperador Calígula porque él la amaba mucho esos cultos orientales y en concreto Isis y Serapis era uno de los favoritos de Calígula lo que yo he leído es que se decía que podría ser un iniciado en los cultos de Isis pero claro seguramente sí hay que poner las cosas con pinzas y has nombrado a Serapis que a mí se me ha pasado nombrarlo porque en Egipto Isis y Oru eran la pareja eran como los dioses top pero cuando llegó por lo menos primero creó una divinidad nueva que será Serapis que es el que nos llega aquí junto a Isis o sea es la pareja de Isis hay Serapeos o Serapeos que se dedica a Serapis que el primero que que tengo yo constancia por lo que he estado buscando yo me centré más en la Bética en la Lusitania pero en Ampurias habría un Serapeo he construido a finales a finales del siglo antes de Cristo por el siglo antes de Cristo es un Serapeo por las inscripciones que han llegado y diversos materiales pero supongo esto es la suposición porque no no tengo más información que si se adoraba a Serapis se adoraba a Isis puesto que en algunos Iseos que son los templos dedicados a Isis también se adoraba a Serapis era como una cosa indivisible iban los dos juntitos y no con la que es como como llegaron aquí una pared indivisible una pared indivisible que más os cuento pues hablando de los Iseos y de los restos que hay aquí en la península aparte del del Serapeo de Ampuria que se supone que fue construido por un tal Numas de Alejandría que era un comerciante lo que nos habla que los comerciantes son los que nos trajeron a estas costas el culto a Isis porque en un principio se creía como que era un culto para las clases bajas para los clavos para la gente más humilde pero un comerciante que construye un templo tiene que tener dinero no puede ser un minundi claro el culto a la diosa pero me siento sobre todo en la diosa pero vamos que Serapis también está por ahí pululando o sea que yo me siento en Isis que es la que mola todo el mundo podía participar en el culto a Isis esclavo libre pobre rico el emperador el panadero mujeres hombres cualquiera podía participar en el culto lo que también daría como la idea de por qué se extendió tantísimo por lo que era Grecia y luego el imperio romano porque llegó creo que llegó hasta Britania o Germania creo que es un ejemplo de culto ahí si no sé si tú sí además relacionado con eso que comentas es muy común porque ahí has comentado antes otra cosa que prometía una vida en el más allá y eso es algo muy común en los cultos mistéricos y por eso se extendió tanto de hecho uno de los elementos fundamentales por los que se extendió incluso hasta el cristianismo porque era una religión o un culto en su momento también mistérica era porque prometía esa vida en el más allá cosa que en el cultus deorum romano no lo ofrecía y entonces claro la extensión de ese culto por ejemplo de Isis pues lo vamos a tener atestiguado por todas las partes del imperio como bien has dicho tanto en Britania en Germania en la Galia en Italia y ahora aquí en Hispania como nos estás contando pero es algo que también va muy en paralelo con otro culto que es el culto mitraico que el culto mitraico también se expande como culto mistérico que es o que era mejor dicho es un culto que también se expande rápidamente los cultos mistéricos en general el de Cibeles se extiende también muchísimo son cultos o el de Némesis incluso también que lo vamos a encontrar en muchísimos sitios tanto en Mérida por ejemplo como en Germania etcétera etcétera claro en cuanto al culto a Némesis hay una cosa que tiene en común con Isis pero en eso de los hay un poquito más adelante que si no me voy adelantando a los acontecimientos no adelantemos acontecimientos no adelantemos acontecimientos vamos a ir paso por paso en Hispania así en general se tiene constancia que en sí tres iseos o serapéos templos dedicados a Isis que comenta de Ampuria luego uno en Cartagonova en Cartagena que sería del siglo I que hay varios testimonios con dedicantes con ofrendas en honor a Isis en Itálica en la parte trasera del pórtico del teatro aunque más bien hay algunos estudios que lo consideran como un santuario no un iseo en su manera constructiva sino un santuario de la diosa Isis pero que tuvo que tener un culto bastante importante en Mérida también se rinde oculto a Isis aunque como has dicho antes sería en un mitreo en un templo dedicado a Mitra o a diferentes edades orientales porque no hay tampoco no hay testimonios del templo de Isis en Mérida pero hay tantísima cantidad de lucernas de fragmentos hay hasta una mano con un cistro de una estatua que sería mucho más grande del tamaño natural eso hace pensar que a lo mejor dentro de esa zona del mitreo que está en el cerro San Albín si alguna vez de Mérida es donde está la plaza de toros por esa zona que muy cerquita está la casa del mitreo se llama así por esta cerca de donde se rendía culto a Mitra pudo haber un iseo o una comunidad muy grande de adeptos a Isis pero claro restos materiales de mira aquí tenemos el cachito del templo a Isis pues no no se lo ha encontrado por ahora pero en Mérida nunca se sabe porque como digo te das una pata y te sale una piedra que eso es maravilla sí es maravilla toda la zona sur de Itálica Sevilla Mérida y Córdoba y demás siempre hay siempre hay esas pequeñas Romas en ese sentido siempre hay siempre hay restos tanto romanos como medievales sobre todo árabes claro aquí en la zona de Cádiz está el iseo que yo más estudia es más importante está en Bailo Claudia que si no la habéis no ha visto nunca por favor es un pecado no ir porque está en una playa es una una ciudad romana que ves la playa desde la ciudad y tiene un resto maravilloso es pura fantasía a ver si vamos este año si la situación nos lo permite y vamos este año y bueno decir que tengo medio 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 convencida Miriam para que si vamos a Bailo Claudia ella esté también participando en ese culto a Isis o que esté por lo menos presente allí eso te veremos a ver está ahí medio convencida solo le falta le falta un calzado nada más una mejina nada más una mejina pues el iseo de Bailo Claudia no se conserva prácticamente nada solo la la planta aquí os enseño no sé si lo veis bien esto es lo que queda del iseo de Bailo pero es súper importante puesto que está en una zona alta de la ciudad está al lado del templo de la a ver que se te ha no sé si es a mí o es a ella ahora Miriam que se te había quedado un poco pillado el internet se me ha adelantado todo repito no hay problema ninguno el templo de Isis en Bailo es una pasada solo se conserva la planta pero se ve la distribución de lo que sería un uniceum estaría rodeado por un peribolo que es un círculo así un muro perimetral en el centro estaría el templo propiamente dicho estaría la divinidad aparte se te oye un poco raro metálico si a ver ahora no sé a ver me oís si a ver a ver habla habla no sé si las conexiones si es es tu conexión pues mira que la tengo a tope es que no sé si poner los datos me va mejor que con el wifi seguramente te vaya mejor pruebo one moment prueba a ver mientras no cortes el vídeo yo creo que no lo he cortado no no síguese en directo todavía a ver ahora se le está cargando la conexión a ver a ver ahora sí ahora perfecto ahora perfecto el wifi se ve que le ha apagado el wifi este mes sí tendrás que pedirle a Isis que que la cobertura sea mejor allí o que maldiga que me está actualizando la wifi que también puede ser también 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 ya le haremos de maldiciones y sí acá ya le haremos de maldiciones y sí acá eso ya mismo ahora como no sé si me habéis escuchado nada sobre bailo pues voy a repetir vamos a empezar desde la la imagen que enseñabas de bailo claudia en adelante te parece perfecto en bailo claudia maravilla pura ciudad romana playa y mar no se puede pedir más pero menos para mí y pescaditos fritos que eso siempre eso siempre es un plus hay un iseo solo se conserva la planta pero se puede ver perfectamente la distribución que tendría un iseo prototípico que seguiría la la imagen la distribución del iseo de Pompeya este es el iseo de Itálica o lo que queda de él aquí en el centro sería el templo y esta zona que daría la vuelta el peribolo que es un muro que rodea el templo en el centro el templo donde estaría la divinidad Isis luego habría otras dependencias para el sacerdocio porque claro los sacerdotes vivían ahí aparte también habría una una habitación para los peregrinos o los que se querían iniciar el culto ahí sí había una piscina ritual que en teoría tenía agua del Nilo por eso se llama Nilómetro en teoría teniendo la playa ahí no creo que fueran agua del Nilo pero... sí la verdad es que se hace el agua del Nilo de Egipto a Roma o a Baelo Claudia yo creo que a lo mejor harían la trampilla si se les cae el cuenco al suelo cogerían agua del mar y a correr nadie va a comprobar si era del Nilo ¿no? no no y también había una habitación donde se realizaría lo que es la iniciación del fiel en sí que esto es una cosa súper curiosa por lo que más o menos he podido ver un poquito por encima porque yo esto sobre mi trabajo de fin de máster yo me centré sobre todo en los restos materiales en lo que se ve y se toca y claro leí un poquito por encima el culto y diferentes cosas para documentarme se supone Apuleyo en el Ano de Oro quien más nos cuenta sobre los ritos y sobre Isis nos cuenta que el iniciado después de unos diez días en abstinencia en ayuno sin tomar mucho líquido se le metería en una habitación en esta en esta sala cerrada se cree que por esto que se han encontrado en el Isidro de Pompeya las paredes estarían decoradas con pinturas del inframundo el techo podría simular la bóveda celeste con imaginaroslo en azul con estrellitas habría una una estatua de tamaño natural de la diosa Isis entonces imaginaros la situación diez días sin comer ni beber estáis debiluchos os meten en el agujero en ese agujero oscuro que podría haber tomado alguna sustancia psicotrópica un poco pues también porque pasado equis tiempo y a lo mejor con unos inciencitos y unas cosas que podrían los sacerdotes pues claro y si se le aparecía el iniciado se te aparecen o si iris serapis y y fred y mercur y todo el mundo se te aparecía entonces además además una los opiáceos que se que se solían tomar eh o incluso las drogas actuales en muchos casos te hacen olvidar las ganas primarias de la alimentación y y el y el beber ¿no? entonces hace que que tu cuerpo esté pensando en en otras cosas y no en comer ni beber entonces tienes ahí un un periodo de de impas que es lo que luego alucinarían en colores estás ido claro estás ido diez días sin comer con esas sustancias ahí pues te da igual todo se te aparece ya te digo se te aparece todo el mundo y es lo que nos cuenta Puleyo que es una una fuente bastante curiosa no sé si es muy fiel o no porque las fuentes antiguas hay que cogerla mucho con pinzas pero totalmente como dice mi pueblo falta de los motocinos como es lo que he encontrado en relación al culto de Isi y en Baeles han encontrado bastante resto de dedicantes a Isi uno de ellos por ejemplo son esta planta de pedum que pueden recordar a lo mejor al culto a Nemesis son dos huellas de pies no sé si se ve que la imagen es muy buena dos huellas de pie y aquí en la parte de arriba cuando tengo enseñado una flechita está la inscripción del indicante sí ahí sí y el indicante de hecho en el artículo que tú escribiste aparece esa esa imagen ahí lo podéis ver también bien si no lo veis bien en la pantalla es que claro pues yo soy muy clásica yo con papel que no sé cómo hacerlo de otra manera y el dedicante pone a Isis soberana Lucio Becilio cumplió con agrado su voto ¿qué voto? pues no lo sabemos le pediría algo a Isis se lo concedería y él dijo pues te dedico una plaquita aunque también he encontrado que puede ser que este Lucio Lucio Becilio fuese como el impulsor de la construcción del templo Isis en Baelo y una de las cuatro perdona Miriam dice hay dos un par de comentarios dice Morrigan dice bueno Yasmín dice exacto está comprobado también que el ayuno también produce alucinaciones si a eso le añades otra sustancia pues se agrava más todavía y dice Celi 2004 bueno precioso cuando has tenido de guía a Miriam fue una pasada he de confesar que detrás de ese perfil está mi madre pues saludos a la madre de Miriam que además seguro que aunque fuera aunque es la madre y no va a hablar mal de su hija pero estoy seguro que teniendo a Miriam como guía de baile o Claudia estoy convencido de que lo que dice tu madre se queda corto por Dios que presión aparte que es como un rito que tengo todo el mundo que viene aquí a visitarme que yo vivo cerca de Cádiz amigos familiares ¿qué vamos a hacer? y a la playa por supuesto vamos a ver baile tenéis que ver baile si no en mi casa no os quedáis o sea que es como una obligación tú vienes a mi casa perfecto pero tienes que ver baile y te lo tomes y te tienes que y hay otra cosa muy curiosa de baile que yo creo que tú me vas a ayudar espera antes antes de antes de que vayas antes de que vaya justo a eso la los vestigia pedis esos que has es muy común porque en muchos casos no sabemos qué es lo que significa esos vestigia no sabemos por qué los romanos por ejemplo en el ambiente anfiteatral ponen unos unos pies hacia adelante y otros en sentido contrario entonces no sabemos si es porque son dos personas que entran y digamos normal y una sale victoriosa y la otra ha fallecido o tal o ha sido rendida no lo sabemos pero nos confunde también que tipos de esos vestigia pedis aparezcan en las termas también entonces dices no sé está muy curioso porque el romano lo apuntaba todo o sea que no no haya explicación explicación decir pues esto servía para esto como símbolo de esto es lo que tú dices confunde claro sí sí mira lucius speaklurs dice he oído anfiteatro tranquilo tranquilo relax sí no vamos a hablar de anfiteatros lo siento Javi ay lo de los plantajes pedos he buscado los posibles interpretaciones claro son muy cogidos con pinzas hay algunos que dicen que pueden ser como un esbeto una ofrenda para pedir una curación o como este lucius para como en ofrenda porque me has ayudado a esto yo te ofrezco esta placa otros dicen que si era un deseo del peregrino que pues como el camino de Santiago el peregrino va al templo y que era como un deseo de que llegase al templo y volviese a casa sano y salvo pero claro no se sabe también he leído que no lo sé no puedo asegurarlo que sería como una manifestación de Isi porque Isi no se puede presentar así en cuerpos presentes a cualquiera solo al iniciado y después ya hemos dicho está un poco tururu claro entonces sería como las huellas de Isi o sea Isi está aquí aquí está su huella y estas plaquitas se encontraban en la entrada del templo y es verdad que en algunos casos estaban como los pies siempre hay uno adelantado el otro como dando un paso entrando o saliendo no sabemos también y coincido con lo que has dicho totalmente y además hay una cosa que es el tema de la superstición porque cuando entraban entraban en una habitación o en la casa de alguien siempre lo hacían con el pie derecho porque el siniestro el izquierdo es la de la mala suerte por eso en algunos casos siempre siempre se entra con el pie derecho y la frase esa de hoy me he levantado con el pie izquierdo o he entrado con el pie izquierdo pues es algo que es de mala suerte que no me he levantado bien etcétera y había otra otra cuestión que cuando entraban en ciertas habitaciones en el loicus en el despacho del señor o en la casa depende de por las mañanas la ocasión era escupirse en el pie derecho como una especie de purificación de limpieza de ese pie precisamente por la superstición ¿seguimos igual de supersticioso? totalmente no sé si no hemos cambiado cuando en la boda pues hay que entrar siempre con el pie derecho hay que hacer no sé qué con el pie derecho todo y al fin y al cabo te levantas con el pie derecho y puedes tener ya torcido sí, totalmente seguimos seguimos exactamente igual ya hablamos el otro día que somos más romanos que un anfiteatro yo lo digo ya bueno, no digas anfiteatro que Javier se levanta otra vez ya tiene las orejas otra vez tranquilo voy a decir somos más romanos que una carrera de caballos en el circo entonces no sé si me echas una manita con la cosa tan curiosa que hay en Baelo vamos a ello pues en Baelo se ha encontrado una suplicatio que es una tablilla de plomo con una con una persona que no está muy contenta esa es la tablilla que es maravilla que es que tiene unas manos increíbles pues esta es la reproducción de esa tablilla de maldición en tamaño real es pequeñita como veis es más o menos unos nueve centímetros y medio por seis cinco con nueve para ser exactos de ancho y es así pequeñita escrita en latín y es una maravilla porque está hecho en plomo con el tamaño real con un milímetro de grosor como la original y es esta una reproducción exacta de esa tablilla así que ¿qué nos puedes contar de su contenido? ¿te parece? solo escrita por una cara la otra no está solo por una es una una maldición una persona que no estaba muy contenta la placa dice así Isis murió ni más te confío el robo del que soy víctima haz por mí actos ejemplares conformes a tu divinidad inatacable y a tu majestad haz de modo que quites la vida a la vista de todos a quien lo ha hecho a quien me ha quitado o a su heredero una manta de cama blanca un cobertor nuevo dos colchas para mi propio uso te ruego oh soberana mía que castigues este robo mucho cariño le mandaba sí, sí deberían ser unas mantas muy buenas o debería pasar mucho frío pero es curioso me resultó muy curioso que se le pida a Isis que castigue el robo de una manta también era deidad de la justicia en inicio en Egipto o sea que como que todo lo arrastra yo creo que ya Isis era como que te lo pido todo a ver que me conté y dos cositas muy rápidas también se parece ser que se alude a Isis precisamente porque como estaba en contacto con lo de la muerte de su esposo Siris a Isis se le ha vinculado en algún momento de forma mitológica precisamente con ese inframundo de y esa recuperación de la muerte de su marido ¿no? de juntar las piezas de la muerte y siempre estar en contacto con lo digamos lo mortal ¿no? lo muerto por eso le pediría a Isis claro eso es y la la cuestión es que desconocemos primero quién lo ha hecho y en el contexto en el que lo ha hecho claro porque si se lo pide si le devolvieron las mantas claro si lo si lo recuperó o no eso ya no lo sabemos o si surgió efecto ¿no? pero la la cuestión es que sabemos que quien pide a Isis es porque tiene una adoración a Isis quien sea porque a lo mejor puede ser un un cultor digamos de Isis es decir que un sacerdote o una sacerdotisa incluso puede ser o alguien que le guste mucho Isis pero que no sabemos si lo ha escrito un civil normal o un militar que le guste Isis o un comerciante o un pero ahí queda y otra particularidad es que esta tablilla no está doblada la de Isis la de Laura Ignasi claro la Laura Ignasi pero esta esta no porque la quiero conservar hombre tú ya que la haces la haces completa y en perfecto estado para doblar tengo esta esta si se dobla eso también os he comentado un poquito del templo ahí sí o el liceo o el santuario que había en en Itálica en la parte trasera del pórtico del teatro ahí se han encontrado también bastante placas con pies diferentes en bastante mejor estado esta es una de ellas por ejemplo se ven los pies descalzos y la la inscripción completa es una una preciosidad sí la verdad es que sí y luego tenemos otra porque ya con los pies como concepado y aquí la curiosidad de estas dos no sé si habéis fijado es que no tiene ningún pie adelantado tal vez dos pies igual pues no no sabemos tampoco porque no he encontrado información es porque a lo mejor puede estar es que se sabe muy poco porque no hay información al respecto puede ser que sea una persona que esté quieta no esté en movimiento ¿sabes? claro que sería también de algún pie el que pediría de alguna sacerdotisa porque había una una sacerdotisa que era de Itálica que le rendía culto o que era sacerdotisa de Isis que tendría muchísimo dinero y se cuenta que dedicó a la diosa o sea que entregó allí a Eliseo al al templo una estatua de plata de Isis con pendientes y coronas de piedras preciosas y además un busto de Isis de oro o sea nos hace una idea del nivel el nivel de de gente pudiente que llegaba a dedicarse a Isis su vida a Isis o a rendirle culto que no solo era pues como ya hemos comentado en algunas ocasiones que se crean no pues empiezan los esclavos como yo creo que es por la idea que tenemos del cristianismo que como empezó en las capas más más bajas de la sociedad pues se cree que todos los cultos empezaron así y no aquí los comerciantes por regla general pues eran gente un poquito más pudiente porque traerían ropa rica también que eso no lo he comentado antes hay sobre todo en la zona de Portugal ejemplos de asistía acá que son una figurita también que la de divinidad de Egipcia hay alguna de Isis que están directamente desde Egipcia y las traerían esos comerciantes están totalmente fuera de del contexto del establecimiento del culto aquí en Hispania que aquí tuvo claro tuvo su auge en el siglo 2 3 y ya en el siglo 4 en todo el imperio desapareció por completo de manera pública luego de manera privada pues allá cada uno seguro que se diría eso es es como todas las cosas también en bailo no perdón relacionado con el culto a Isis en Itálica se ha encontrado esta cabecita este busto que es de una supuesta sacerdotisa de Isis porque el tocado que lleva se supone que era como algo habitual en la en la sacerdotisa de Isis una lucernita también esta se ve un poco regulinti pero lo curioso es que en el centro aquí esta señora tenemos a Isis aquí es Horus niño que es su hijo y aquí en la otra parte es Anubi el dios de los muertos esta lucerna es de segunda mitad del siglo I ya estaría Isis por aquí por Hispania y sería como o sería de un estado más inicial del culto o llegaría desde Egipto aquí a España por intercambio comercial pero me resulta curioso que no es la Isis helenizada que hemos visto antes con su toga y sus sandalias es la Isis egipcia que es muchísimo ejemplo en Mérida hay muchísimas lucernas pero una cantidad ingente de lucernas dedicadas a Isis dedicadas a Serapis donde solo se alude a Isis donde aparece Horus donde aparece Anubi los contactos comerciales pero sobre todo también aquí juega también un papel importante los viajes de las familias los viajes que son anónimos en algunos casos y que hay que tenerlos en cuenta porque hay viajes que hacen familias que heredan las divinidades que han ido adoptando a lo largo de su historia familiar heredan las divinidades de los padres de los abuelos y adoptan unas propias entonces a lo mejor alguna puede ser incluso Isis y hay que rechazar en un gran porcentaje el contacto militar porque no era algo muy propio de los militares frente a Mitra que si no era claro pero no he encontrado ninguna referencia porque si que en algún sitio he leído que si lo trajeron las legiones romanas no por contacto comercial como llegó se movía todo en la antigüedad por el comercio y el mercadeo si no porque es lo que tú dices no veo yo el culto a Isis y lo que te ofrece muy relacionado con la vida de las legiones romanas no no me casa que habría alguna de estos a Isis pues verlos haylos seguro como las meigas pero no hay no he encontrado en mi búsqueda para lo que yo me centré en el DFM ninguna evidencia no no es que no la hay no la hay a priori no la hay me voy a llevar un desencaminar también en Barra para Casa como Buena Extremeña en Mérida hay muchísimos ejemplos y una de las cosas más curiosas estas tatuas céfala de Isis tengo aquí señalado que no se ve muy bien es que la foto es muy regulín el nudo isíaco que os lo he enseñado antes en esta aquí sí se ve mejor sí pues esto era como una ya he dicho como el sello de calidad esto es Isis el nudo isíaco era una una manera de anudarse el vestido aquí por debajo del pecho que lo llevaban las sacerdotisas no se sabe si esta estatua era de Isis se supone por el nudo y por donde se encontró en la zona de Cerrado de San Albín donde estaría todo por lo que comentaba antes el templo la cruta mitra la cruta terapia y por ahí pero se sigue conociendo como escultura de Isis además de a falta de más información y también tenemos en mente esta os traigo una lucerna portuguesa de los hermanos portugueses donde tenemos a Isis con Serapis ah que bonita es una es preciosa aparte que no la he podido ver en persona pero en la en la foto original se ve perfectamente aquí tenemos esa lucerna donde está está en el en el Museo Arqueológico de Lisboa ah hay muchísimos ejemplos de de lucernas también en Lisboa vamos en Lisboa en la zona de Portugal es preciosa si Serapis está tocando con el modius que sería el casquito ese a ver que se ha cortado otra vez Miriam hola a ver ahora a ver ahora ahora si ahora si pues no tengo el wifi así es Isis que se me va a aparecer por aquí me va a cortar la conexión te va a aparecer y te está cortando ahí todo imagina me quedo muerta pues en menudo directo eso es vamos madre mía lo grabo ahora de por vida me hago con la tiza de Isis y me rapo como dicen que iban los sacerdotes y todo me da igual sí bueno la lucernita es una maravilla dime sí la verdad es que sí hacen una una pregunta a ver si sabemos a dónde dice acerca de las iniciaciones y luego si quieres continuamos con con la porque ya queda menos tiempo sí ya a grosso modo lo he contado un poco vale la la y contamos un poco ese legado de Isis ¿no? acerca de las iniciaciones y la nos pregunta Germán Valencia 677 dice acerca de las iniciaciones y la contemplación de las imágenes en una habitación oscura pregunto ¿tiene esto alguna relación con los drómena de Eleusis con el drama sacro? me pillas me pillas porque no controlo de cultos mistéricos a ver vamos a vamos a intentar cuéntanos tú que eres el experto a intentar resumirlo con muy pocas palabras a ver el tema del culto a Eleusis bueno la práctica de la adivinación Eleusina está muy relacionada con el tema del consumo de drogas el consumo de ciertos obviacios que hace que también tengas una serie de alucinaciones para poder hacer una óptima adivinación entonces los misterios Eleusinos precisamente son también aquellos que tampoco que conozcamos muchísimos sino que también existe vamos a ver a ver cómo decirlo en pocas palabras existe como ciertos rituales oscuros que se relacionan mucho con la vida y la muerte y con el tema de la adivinación con estar en una habitación a oscuras y estar digamos consumiendo ciertos obviacios y sobre todo ciertos aromas de azufre claro que también se se relaciona con el con el templo de de apolo en delfos donde se iniciaba donde se inició perdón los cultos mistéricos eleusinos que se incorporaron a roma de una forma un tanto secreto porque no era muy habitual en roma los cultos eleusinos pero a diferencia de otros cultos mistéricos pero tenía que ver con con eso ¿vale? ha sido muy pocas palabras porque es bastante más complicado el culto eleusino muy bien resumido voy a meter perfectamente así que los cultos eleusinos la diosa Ceres y por ahí pero que no no es mi especialidad los cultos el templo de apolo en delfos ahí es donde se comienza pero vamos que que es complejo los cultos eleusinos tienen hay mucha bibliografía al respecto hay varios artículos que hablan sobre sobre el culto eleusis y los drómenas eleusinos curioso habrá que investigar y pues poco más una curiosidad que os puedo contar es una de los rituales bueno rituales no una fiesta que se hacía en honor a Isis que es el Navigium Isidis aquí tengo una imagen no sé si se ve bien tenemos aquí a a los sacerdotes y a toda la gente y aquí la barquita donde iría Isis yo me imagino en Baelo Claudia que el templo está en un alto y desde el templo de Isis se ve el mar y desde el mar se ve el templo de Isis como desde ahí saldría la procesión donde irían los fieles donde irían los sacerdotes y sacerdotisas que muchos irían tirando flores y algunas gotas de perfume para que huela un poquito la calle yo no sé si nos suena al cura con el incienso había gente con cirios también que nos suena había músicos y luego estaban los portadores de la diosa Isis que a la diosa Isis se la normalmente todas las mañanas se la peinaba se la lavaba se la engalanaba y más ese día salía del templo de Isis iban en procesión hasta el puerto ahí subían a la a la divinidad a un a una barca una especie de barca de madera pintada en tono una barca nueva adornada le darían una una vueltita por la bahía yo imagino por la bahía de de Cádiz dando una vueltita con la barca y una vez que llegaran de esa vuelta ritual volverían al templo por lo que he leído también al Puleyo esta celebración sería el 5 de de marzo y sería como el inicio de de las navegaciones porque Isis era aquí sobre todo por lo que la situación de de Baelo Claudia era diosa de las aguas de las aguas me refiero al mar y y al medio en sí y a la gente que se dedicaba al comercio y a los los marineros o los navegantes entonces claro como hacemos con la Virgen del Carmen sí porque es una de las cosas que ha preguntado aquí Javier de Lucius Espículus mucho sincretismo veo ahí con la Virgen del Carmen ¿no? el sincretismo no es un calco yo veo un calco también dicen por aquí Virgen del Carmen etcétera la Virgen del Carmen se saca me parece que en julio cuando es la fiesta de la Virgen del Carmen también se saca en procesión se lleva al puerto se le monta una barquita se le da vuelta la barquita y vuelve otra vez a la iglesia también hay que decir que el origen principal de la Virgen del Carmen hay que buscarla sobre todo en el Monte Carmelo ¿eh? que es de donde viene su propio nombre lo que pasa que hay ciertos rituales que a la Virgen del Carmen siempre se la ha situado como un paralelo a Isis al respecto porque el ritual es precisamente muy parecido llevando en andas hasta hasta el hasta el momento de dejarla en una barca en la playa en el puerto y bendecir y dar el favor a los pescadores que van a faenar en esos momentos y es también utilizada como estrella del mar también es la Virgen del Carmen es estrella del mar ¿no? es a Estela Maris que es la patrona de los marineros ¿sabes? entonces Isis en su momento también fue esa estrella del mar claro como diosa de las aguas bueno ya he comentado que Isis era diosa de todo sobre todo de Nis es la estrella polar es la estrella polar me recuerda una canción de pereza claro no a grueso modo la verdad que no os podría contar está toda la tarde aquí pero Marco me va a echar y esto va a resultar bocansino porque Isis da para largo entonces en líneas generales que hemos sacado en conclusión Isis llegó aquí de manos de los comerciantes no era la Isis egipcia era una Isis helenizada se adoraba sobre todo como diosa madre como divinidad de las aguas el culto era un culto urbano porque los templos que se han encontrado en ciudades como en Empurias como en Cartagonova en Baelo o el posible Iseo en Mérida y debería estar al siglo IV de nuestra era a nivel oficial a nivel extraoficial a nivel extraoficial me acuerdo que estando haciendo el máster pues me comentaron que en Baelo una chica joven llevó un incienso y unas flores al templo de Isis como ofrenda estoy hablando en 2014 un regalo le estaría pidiendo sería heredera del señor o la señora de las mantas para que se devolviera la pervivencia queda ahí y además hay otro paralelo muy rápido también de contar antes de terminar que es el con la con la Virgen María en cierto aspecto visual la Virgen de la leche Virgen natalicio que además se representa la Virgen María junto igual que la Isis ahí está perfecto gracias Miriam te iba a llamar María y está representada igual Isis con niño Horus en brazos María con Jesús niño en brazos o dándole a amamantar no no puede no tiene por qué llamar la atención porque cuando llega a algún sitio algo que me gusta lo adapto los romanos escogieron muchas cosas de la civilización griega porque les pareció correcto Isis se adaptaba la iconografía a la madre de Jesús ya en el cristianismo pues la adaptaron la iconografía sí que también hay mucho debajo del culto a la Virgen y las diferentes vocaciones de la Virgen pues también se puede rastrear el culto a Isis por supuesto como hemos comentado con la Virgen del Carmen pero es que salta a la vista que es una copia es una copia es una copia hombre aquí Isis está un poco más seriota y la Virgen más de otra manera más representada de forma dramática también que a lo largo de la historia las efigies cristianas bueno, cambiarán pero bueno eso es otra historia ¿no? sí, eso da para también para otra cuestión así que creo que ya ¿no? nos nos has contado todo de casi todo de Isis mejor dicho porque hay mucho hay mucho de Isis hay mucho de Isis y ya digo que podéis ver ya os dejaré el enlace para que sigáis investigando sobre algunas cosas que ha hecho que ha escrito Miriam de agua, fuego y música del culto a Isis el articulito suyo y ir a tu perfil a seguirla a darle me gusta a sus publicaciones porque además lo hace fantástico y aprendemos un montón de otras cosas que también es necesario salir del mundo romano para conocer otras realidades y otras historias ¿no? así que darte las gracias Miriam por estrenarte con Morro de Ciosos y espero que aunque haya sido corto por una hora pero bueno que dicen que termines con un chiste no sé si va a dar tiempo pero bueno este es Javi ¿seguro? sí, sí es Javi ¿cómo no? claro pues que se va a ocurrir a ninguno pero chiste malo bueno has estado muy augusto y muy cómodo y tú has estado cómodo se nos ha hecho un libro yo he estado muy cómodo haciendo este caracala contigo jajajaja se ha quedado esto un poco pillado bueno pues se ha se ha salido no sé por qué el tema de la conexión y demás así que nada agradeceros a todos los demás a ver bueno mientras os agradezco ahora sí es que yo creo que he tocado algo porque aunque aparentemente sea joven tengo la destreza tecnológica de una señora de 80 años entonces puede que haya tocado algo bueno pues nada para para despedirnos un poco los dos y nada las gracias por este por este directo y que hayas podido contar aquí algo del culto de Isis que te doy las gracias y espero que no sea la última yo espero que tampoco espero que pase mi primera vez no haya estado mal que le haya gustado todo el mundo que lo haya visto que me haya explicado bien y sencillo perfecto y que adoren pues yo creo que se ha cortado la conexión por los chistes malos que hemos hecho de lo de tal y ahí se ha cortado sí no ha sido un momento cómodo no ya vamos a hacer competencia con con este ¿cómo se llama? con el de con Matías Pratt con Matías Pratt nunca llegaremos yo por lo menos no son años y años de experiencia sí bueno pues nada más dar las gracias a todos los que nos han visto a todos los que habéis comentado y la excelente charla de dar un aplauso a Miriam por eso ¿vale? así que muchísimas gracias Miriam y nada hasta la próxima que cuando nos veamos en persona será con el culto ahí sí salí en baile ¿vale? veremos a ver cómo se porta el bichito si nos vea hace un poco de vida a ver si nos deja bueno Miriam pues un abrazo virtual enorme y ahora id también tanto a su perfil como a Más Religiosos de Facebook porque hay una publicación justamente que ha salido ahora mismo relacionada con Isis y mañana y mañana ponemos la explicación de la tablilla de maldición de Isis de Bailo Gloria que hemos contado aquí con Miriam Reyes de La loca de las piedras así que un placer y hasta la próxima un placer hasta luego hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!